¿No te ha pasado que a la hora de maquillarte te das cuenta que tiene todas sus brochas sucias? Sí, a mí me ha pasado. Por aquí te traigo la solución que es sumamente económica y lo más importante no requiere agua y lo puedes hacer en segundos. Simplemente vamos a tomar una de estas esponjas que usamos para hacer los moños y un envase. Yo escogí este que solamente me costó 99 centavos y la esponja cabe perfectamente. Ahora lo vamos a poner a prueba. Vamos a coger una sombra. Yo escogí esta porque tiene un poco de brillo y a veces es difícil quitar el brillo de las brochas sin agua y lo vamos a aplicar. Ahora vamos a coger la esponja y vamos a pasar la brocha por toda la esponja. Como pueden ver todo el color se queda depositado en la esponja. Sí, y así como arte de magia ya nuestra brocha estará limpia para aplicar la próxima sombra.